a partir de las 11 y pues la verdad que muy bien las chicas agarraron de piñata futbolística a sus rivales de Islas Vírgenes Estadounidenses así que incluso hubo dobletes ahí de varias de las pupilas de Conrado así que ¿cuál es su conclusión ya en frío de esa diferencia abismal? que si se tenía pues se plasmó en números con ese 9 a 0. Conrado buenos días. Buen día Gustavo, si realmente las conclusiones que sacamos fueron muy positivas especialmente el solucionamiento del equipo que realmente nos hizo suponer que realmente estamos por un buen trabajo un equipo que genera muchas opciones de gol, anota 9, obviamente pues el rival siempre cuenta pues una selección de Islas Vírgenes Estadounidenses conformada en su mayoría por estudiantes en universidades de Estados Unidos pero realmente pues nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera tenemos un proyecto de trabajo muy interesante en el cual pues nosotros también tuvimos la posibilidad de integrar algunas jovencitas que pertenecen a Selección Sub-20 y la verdad es que el funcionamiento del equipo es lo mejor con lo cual nos quedamos nosotros como cuerpo técnico. Y en la parte del funcionamiento, ¿usted tomó todas las decisiones ayer o hubo alguna comunicación con Eddy? Mire, fíjese que nosotros somos un cuerpo técnico integrado, obviamente teníamos que tener una comunicación con Eddy Espinosa y con el profesor Monterroso y pues montamos el parado en algunas, obviamente los cambios ya en el desarrollo del juego, sí fui yo el que tomó toda la decisión. Muy bien, y ahora viaje, según usted me compartía, ya un grupo ya salió de madrugada con destino, acurazado, que fue un rival a nivel de la selección mayor masculina, no hace mucho. Así es, Gustavo, me tuve que madrugar hoy a las dos y media de la mañana, salió el primer grupo, ya había Miami, nosotros ahora estamos esperando salir con el segundo grupo, pero nosotros vamos por Panamá, ya el grupo es menor, somos alrededor de ocho personas las que vamos a salir ahorita temprano, a las diez de la mañana aproximadamente, y pues obviamente siempre con mucha ilusión y deseo de ir a hacer bien las cosas, ¿verdad? O sea que con ese horario que me dice, usted le ganó a los gallos, porque dos y media, así definitivamente un madrugador. Ambiente me imagino muy positivo del grupo, tomando en cuenta lo que se logró y procurando más, en este caso, en lo que será el juego del sado contra las curas oleñas. Sí, Gustavo, la verdad es que, mire, este es un grupo de patojas, de señoritas, muy sano, hay un muy buen ambiente, y realmente creo que es parte fundamental en la cual el equipo está funcionando muy bien, ¿verdad? ¿Está, según su análisis, Conrado, este grupo de chicos que están compitiendo para competirle y tener opción de ganarle a Costa Rica? Pues para eso nos preparamos, Gustavo. La verdad es que nosotros con la selección sub-20 en el mes de diciembre, le fuimos a ganar a la selección sub-20 costarricense, que va a ser anfitriona del Mundial Sub-20 en Costa Rica. Entonces, creo que nosotros estamos perdiéndole al respeto, las distancias se están acortando, y nosotros queremos ir a competirle y a buscar el boleto al juego ese directo entre Costa Rica y Guatemala. Usted, ahí, conocido amplio y durante tiempo, ¿a qué cree que se debe que se dio que primero Guatemala prevaleció sobre Costa Rica, luego las ticas saltaron a la palestra, como ocurrió hasta, por ejemplo, con el ciclismo y otro deporte, y ahora pues ustedes están, como lo apunta, tratando de volver a tener paridad y a tratar de ganarles de forma más consecutiva? Es bien sencillo, Gustavo. El apoyo que recibe el fútbol femenino en Costa Rica, ellas son profesionales, y nosotros aquí, lamentablemente, todavía somos amateurs, no hemos dado ese paso, pero yo creo que en la medida que estas chicas vayan ganando cosas, que vayan mostrando su capacidad y su calidad, obviamente va a ser distinto en el fútbol femenino en Guatemala. ¿Es para usted muy importante el hecho de que se esté logrando exportar a varias de las muchachas que incluso están teniendo experiencia no solo en Estados Unidos, sino en Europa? Mire, Gustavo, ese es un indicador del desarrollo que está teniendo el fútbol en Guatemala. Ahora tenemos la posibilidad ya de, cada semestre están saliendo jovencitas becadas a universidades de Estados Unidos por jugar fútbol, placas, perdón, becas completas. Ya tenemos, por ejemplo, a varias jugadoras que están en Europa, que están jugando a nivel profesional, y eso habla muy bien de lo que es el desarrollo y calidad del fútbol femenino guatemalteco. Bueno, ya para concluir esta charla, Conrado, que le agradecemos, definitivamente usted considera en su evaluación que los tres representantes del Norte de América son a esta altura así inalcanzables, hablando de México en su orden, luego Canadá y no digamos Estados Unidos. Mire, la verdad es que nosotros, obviamente, todavía nos hace falta para ubicarnos a estas alturas, porque realmente, como les repito, ya ellas tienen un fútbol profesional, tienen mucho respaldo en la parte económica, y nosotros aquí en Guatemala, pues, estamos comenzando todavía a tratar de organizarnos, pero la verdad le digo, nosotros metodológicamente estamos haciendo un trabajo a nivel de selecciones, estamos reclutando el talento, lo estamos analizando, lo estamos trabajando para desarrollarlo, y la verdad le digo que de a poco estamos tratando de ir emparejando esas distancias que habían tan amismales entre esas potencias, y mire ya, la selección sub-20 que sacamos a competir nosotros a la República Dominicana, empató con Canadá, que es uno de los grandes en el área, entonces, quiere decir que vamos por buen camino, y que estamos tratando de que esas distancias se acorten, me ha gustado. Muy bien, y de esa profesionalización que hace falta, según usted nos apunta, también un factor vital, tener mejores canchas donde las chicas desarrollen tanto el grupo A como el grupo B su deporte. Totalmente de acuerdo con usted, Gustavo, eso va a ser un factor importante, pero también otro aspecto muy fundamental va a ser que la actualización de técnicos que trabajan con mujeres, que su metodología de trabajo sea más orientada a desarrollar a nivel individual y colectivo a las jugadoras, que apelan a tener una buena técnica individual, que tengan una aplicación táctica, una inteligencia táctica que nos permita a nosotros tener un jugador de mayor calidad para poderlas convocar a la selección nacional. ¡Gracias!